Son los modernos y lujosos vehículos oficiales del foro APEC Perú 2016. Estas unidades serán las que trasladarán a las principales autoridades de las 21 economías que integran este foro. Se trata de la Mitsubishi Outlander y la Mitsubishi Montero Sport, ambos vehículos de última generación equipados con las nuevas tecnologías en materias de seguridad. Aquí dentro hay unos infrarrejos que lo que hacen es detectar un objeto cuando esté delante. Tienes tres opciones de ponerlo, larga, corta o mediana distancia. Entonces ahora mismo te estarían detectando y te sale un panel mientras que tú vas manejando que te indica objeto delante, te hace un frenado, si tú no frenas, frena automáticamente. Además de un modelo seguro, estos vehículos se caracterizan por ser unidades inteligentes. Veis aquí esta señal donde sale un vehículo, esto es lo que te avisa cuando tú te estás girando, cambiando de carril y si no has visto el vehículo que está en el punto ciego del otro carril, se te enciende esta señal, se te enciende este simbolito, se te enciende en color amarillo y te avisa y te da una señal de cuidado, no cambies de carril que hay un auto al lado. Por su parte, su diseño ha sido pensado en los potenciales accidentes que podrían ocurrir. Tiene con carrocería RISE, que es una de las características de la marca Mitsubishi, es una carrocería que se amola en cualquier tipo de impactos, absorbe el impacto a la velocidad que vaya y si fuese contra un ciudadano o un peatón, lo que hace es, el impacto hace menos efecto en el peatón y debería tener menos daño. Son 40 unidades, 20 de cada modelo y de distintos colores, las destinadas para los seis días de duración de la Cumbre Internacional y uno de los invitados más esperados del foro será trasladado en uno de estos vehículos. Mark Zuckerberg se va a trasladar por la calle de Lima en uno de sus vehículos. Mark Zuckerberg se va a trasladar por la calle de Lima en un Mitsubishi Montedospot. Además de estas camionetas, cada delegación de las distintas economías será acompañada por un fuerte resguardo policial.